Puntea, John Mardía, con 5-0 y un toro de la puerta, oído, y ya salió, y le voy a decir quiénes van a salir en este turno a buscar ese carro, será el gordo Juan Carlos Llanari en la catira que viene con 5-1 y 2 toros de la puerta, ojo, de los llanos, Javier Moreno en complerito doble G con 3 y 1. Del centro, Alejandro Rodríguez en Anabelca del occidente, y oído con Jaime Azuaje en el Tautaco con 5-0 y cero del Zulia. ¡Foca! Saludos a Ignacio, a Barriga, Chepo, vean este turnazo, Toril abierto. Se vio el toro, centro, 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 la mosca en la natilla, Javier Moreno, en complerito doble G, toro que va corriendo para el tapón de la manga de él y apartó, y toma papá, entraron en picatoditos, vale, el del medio, el del medio, el del medio, el del medio, Alejandro Rodríguez, otra mosca en la natilla, Anabelca, fue el tapón de la manga de él y apartó el chico mármol, y se cayó. Era el atrapó durísimo, Azuaje el atrapó durísimo, Azuaje el atrapó durísimo, Azuaje, Zulia, Jaime Azuaje, en el Tautaco, negro, Ale, pero que va corriendo del centro, el balón corre a la manga de él y apartó, y toma papá. El atrapó, el gordo, el de Guanare, el de Vicucuy, el de la catira, Juan Carlos Leonardi, en la catira de CH Ranch, para el tapón de la manga de él y apartó caminando el gordo, chavo, y toma papá. Zulia, 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 el campeón nacional, Jaime Azuaje, en el Tautaco, del negro, Ale, que se quiere llevar el vehículo. ¿A cuánto llegó Jaime? 6-0. Y sin toro de la puerta, y Juan Carlos. 6-1, eso quiere decir que Jaime va ganando. El de Guama. Toro que se levanta. Falta, pone la manga, va el toro corriendo, obligado a tirar ese punto. El campeón nacional, Jaime Azuaje. Quiere, quiere el vehículo, y se cayó, sí. El gordo, Leonardi, Dios mío, me va a dar algo. Lleno, 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 lleno. Juan Carlos Leonardi. Dos minutos en la catira con el toro. Toro que se levanta. Se están dando un banquete esta gente. Lleva una nula. Tiene que seguir echándole pichón al gordo. Zulia partó. Y se cayó. Rodríguez, Alejandro, ahora sí se va a poner la vaina buena. Y le voy a decir por qué. Alejandro Rodríguez tiene el toro. Jaime Azuaje llegó a... A 7-0. El gordo llegó a... 7-1. Y dos toros de la puerta. No me quiero imaginar, señor bendito, este recoleo. Entre Jaime Azuaje y Huencarlo Leonardi. Turno que patrocina Platic. ¡Un minuto! Fábrica de bolsas plásticas personalizadas. Y empaque de alimentos. ¡La fortuna, Ranch! Toro que se levanta. ¡Vamos! Alejandro Rodríguez se gana a ver el caja. ¡Fuerta, ponen la manga, ve el toro corriendo! ¡Fuerta, ponen la manga, le gusta! ¡Mármol, chico! ¡Fuerta, ponen la manga, le gusta! ¡Fuerta, ponen la manga, le gusta! Toro que se echó. Se vuelve a aguantar Toro. 30 segundos, ahí dio. Toro que se vino. ¡A luego a la gente del Guarico Range! ¡Tranqui, tranqui, patemono! Y toma papá Llano 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 Juan Carlos La gente de Baclama que se le vende el toro Tiempo sencillo